¡Saludos, amigos y amigas de las palabras! Hoy seguiremos aprendiendo un montón de adjetivos. ¿Qué decís? ¿No recordáis qué eran los adjetivos? ¡Ah, yo os ayudo! Los adjetivos son palabras que se usan para dar información sobre las personas, animales, lugares o cosas. Suelen acompañar al nombre y expresan una cualidad sobre él. Por ejemplo, en la frase la manzana grande, grande sería el adjetivo porque nos dice cómo es la manzana. En este vídeo vamos a conocer algunos adjetivos que describen cualidades sobre distintos objetos. ¡Vamos allá! Esta mochila es vieja. ¡Vieja! Repite conmigo. ¡Vieja! En cambio, esta mochila es nueva. ¡Nueva! Repite conmigo. ¡Nueva! ¡Vieja! ¡Nueva! La maleta es pesada. ¡Pesada! Repite conmigo. ¡Pesada! ¡Ligera! Sin embargo, la pluma es ligera. ¡Ligera! Repite conmigo. ¡Ligera! ¡Pesada! ¡Ligera! El muelle es flexible. ¡Flexible! Repite conmigo. ¡Flexible! En cambio, la barra de acero es rígida. ¡Rígida! Repite conmigo. ¡Rígida! ¡Rígida! ¡Flexible! ¡Rígida! El bizcocho es blando. ¡Blando! Repite conmigo. ¡Blando! Sin embargo, el martillo es duro. ¡Duro! Repite conmigo. ¡Duro! ¡Blando! ¡Duro! Este vaso está lleno. ¡Lleno! Repite conmigo. ¡Lleno! En cambio, este vaso está vacío. ¡Vacío! Repite conmigo. ¡Vacío! ¡Lleno! ¡Vacío! Hemos aprendido un montón de adjetivos con estos objetos tan divertidos. Los repasamos. ¡Vieja! ¡Nueva! ¡Pesada! ¡Ligera! ¡Flexible! ¡Rígida! ¡Blando! ¡Duro! ¡Lleno! ¡Vacío! ¡Lleno! ¡Qué buen trabajo! ¡Lleno! Los adjetivos son súper divertidos. En este vídeo hemos aprendido un montón de ellos hablando sobre algunos objetos. ¡En el siguiente episodio aprenderemos más! ¡No os lo perdáis! ¡La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo! ¿Sabes que tenemos muchos más? ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! ¡Suscríbete al canal educativo de Smile & Learn para aprender a la vez que te diviertes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.